Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amores de freno, perralaza y vamos a continuar con esto que es explorando idiomas, perdón, explorando idiomas y bueno vamos a empezar o vamos a hacer esta pequeña introducción de lo que es el curso de Guaraní o Jopara de español, dice Guapara es una variación del idioma Guaraní en conjunto con el español son los dos idiomas oficiales de Paraguay, ok, se estima que más de 2 millones de personas hablan o para tanto en la zona rural como en las ciudades del centro del país, aprende este lenguaje y comunícame con la gente local y aprende las fascinantes tradiciones como el tejido de encaje llamados Ñanduti y la tela de araña, ok, habla con la gente de la región y conoce las leyendas del país en su idioma original, mientras exploras los territorios y el folclor del país, ok, una pequeña introducción de lo que vendrá siendo Perú y todo eso, así que, perdón, Paraguay, Perú, que estoy pensando, perdón, Paraguay y bueno vamos a darle a empezar y vamos a ver cómo está, así que le damos a empezar, ahí está, le damos a básico vamos a intentar hacerlo, dice mujer cuña cuña, ok, vale, parece bastante bien pronunciable uno, una o un petei ¿cómo sí? petei, no es una marquita ahí, bueno, petei hombre cuimbae 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 vale, más o menos cuimbaeja cuña cuimbae, hombre y mujer, supongo este es el i sa ok, hombre y mujer, supongo ja sa cuimbaeja cuña cuimbaeja cuña ok, hombre y mujer, vale pe cuimbae pe cuimbae, ok, ese hombre, supongo ok ese hombre que cuimbae che jae sae ok, yo soy hombre perfecto yo soy hombre o yo soy varón se podría decir ok varón, hombre el hombre es lo mismo vale, perfecto bastante fácil esa mujer y yo ok que cuña e che ok y yo ok esa mujer y yo vale, muy bien parece que no tiene género al parecer se me figura por el s que utiliza esa y s así que bueno le vamos a continuar le vamos a continuar tenemos bastante bastante que hacer aquí así que vamos a ver cómo nos van cuál de estos es niña mitakunai mitakunai perdón vale cuál de estos es niño mitai ok mitakunai y mitai vale me recuerda mucho el otokonoko y otokonohito y esas cosas ok que es hombre y mujer también en japonés en fin de jae cuña no soy mujer supongo no tú eres mujer ok tú eres mujer el a se utiliza eres es o sos perdón joder con ese maldito monstruo cómo me está ok perdón perdón por todo eso cuál de estos es niño o niña o sea en general ok como un niño hablando de niños o niñas mita ok sabemos que mita no me lo es mita manzana 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 es manzana vale ok come poco pico partícula de pregunta que pues imagino que es parte de la pregunta ok ok come una manzana ok come una pete manzana ok imagino que esto es referente a lo que vendría siendo una pregunta algo parecido también sucede en el japonés pero esto se coloca al final kamito ok ese o este más bien dicho este niño en general tanto niño como niña pico es lo de pregunta ok che come manzana ok este niño come manzana ok vale no se que rayos pero bueno no se que rayos estoy aprendiendo pero esta no esta facil no esta facil parecia pero no no esta facil leche cambio cambio o una cosa asi pan pan ok pete y mita pete y era se me olvida un una o uno ok un niño o en este caso una niña que es mitad no un niño si es niño o you toma agua ok 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 un niño toma agua o you aquí está agua y es agua vale toma agua vale vale no entiendo lo de toma agua yo como una manzana ok yo como una manzana vale hay un pico hay un pico ok yo como yo bebo agua ok yo perdón yo tomo agua cae mi garganta rey un pico de rey ok tomas eh tú tomas agua supongo tú tomas agua vale perdón perdón pero ay dios santo no está fácil no está fácil esto se está repasándolo una y otra y otra y otra vez señor caray cuña caray es mujer señor mujer señor eh señora cuña caray cuña caray ok mujer señor la mujer mayor supongo una traducción medio rara pero bueno amo cuña ok amo aquella mujer come pan básicamente aquella mujer come ok ok aquella aquí está mujer come pan ok petei una cuñatay o un señor señora una chica señorita cuñatay una chica bebe agua una chica bebe agua vale más o menos voy más o menos ok p este o esta este muchacho s mitad caray come manzana ok ese muchacho come manzana en forma de pregunta ya sabemos con pico p que sería ese muchacho ok jape jape y es esa ese niño ok ese muchacho y ese niño ok ese muchacho y ese niño ese muchacho y ese niño ese muchacho y ese niño vale perfecto es muchacho de ese niño le vamos a calificar muy bien perfecto ne tú eres una chica ok vos sos una chica digo no voy a dejarlo hasta aquí porque si está bastante bastante complicado es de repasar muchísimo va un poco también es de aprenderse bien las palabras pero aún así está un poquito difícil al parecer un poco la gramática está medio confusa o no sé si yo no dormir o no tengo idea así que bueno voy a dejarlo por aquí espero realmente que les haya gustado ya saben si les gustó si aprendieron algo o no me gustaría mucho que me dejaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dijeran en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que es y bueno esto sería toda mi parte y nos vemos hasta el próximo video y no olviden sean felices bye bye y no olviden de suscribirse Gracias por ver el video.